El Consejo NSG Noticias, día martes estamos con la licenciada Viviana Capelletti. Viviana, el otro día hablando con Paola, previo a la Semana Santa, me informaba que fue aprobado un aumento, a ver, de un 25% del tema tasas, cuando el Ejecutivo quería un 100% como el año pasado. Ese 25% es inamovible, en algún momento se habló de un porcentaje mayor, fue arda la negociación, aunque el bloque PJ, opositor, tiene mayoría dentro del Consejo. Bueno, así como decís vos, nosotros la semana pasada aprobamos la ordenanza tributaria, el Ejecutivo había solicitado, entre otros aumentos, un 100% en la tasa. Nosotros propusimos, aceptamos la tributaria en general, lo que votamos distinto fue justamente el aumento de la tasa. Nosotros consideramos que un 25% era suficiente y eran recursos importantes que le ingresaban al Ejecutivo. Y lo pensamos básicamente teniendo en cuenta los niveles de inflación que se están midiendo y teniendo en cuenta también la situación socioeconómica por la que atraviesa la mayoría de la gente, la mayoría de la población, sobre todo los sectores medios bajos. Eso es un aumento que dimos, que a nosotros nos pareció prudente, considerando que además de esos recursos que son de índole local, básicamente el Ejecutivo tiene dentro de sus funciones y de sus posibilidades la consecución de otros recursos, que esos otros recursos son provenientes del Estado Nacional o Provincial. Y que bueno, que eso son obras de gestión, digamos, y que tienen que ver con gestión de fondos. Nosotros creemos que sobre la ciudadanía un 25% era suficiente. Vivi, el tema presupuesto puede hablarse esta semana, la próxima, teniendo en cuenta que el año pasado el Ejecutivo ejecutó sin un presupuesto aprobado, ¿es así? El tema presupuesto nosotros ya le planteamos tanto al bloque oficialista como al Ejecutivo en su momento que nosotros estamos dispuestos a votarlo, queremos que el Intendente tenga un presupuesto para este año. Lo que estamos esperando es una ampliación de información respecto a algunas partidas y algunos parámetros que estaban cerrados y que nosotros lo que planteamos fue la necesidad de tener mayor información para aprobarlo. Pero la intención del bloque es darle al Ejecutivo un presupuesto acorde a las necesidades del municipio. La semana pasada el Ejecutivo, hablando con Gastón, ingresó un proyecto que era para la compra de dos camionetas, de dos tractores, según tenía información extraoficial el bloque opositor de acuerdo con la compra de tractores, pero no así de las camionetas, ¿es así? En realidad es un tema que todavía no se debatió en comisión, nosotros también pedimos más información al respecto. En primera instancia sí estaríamos en un total acuerdo de que el Ejecutivo compre los tractores porque nos parecen herramientas indispensables para los trabajos de maestranza, especialmente para todo lo que es trabajos rurales que hoy necesitan, es un sector que necesita más en estos tiempos del trabajo. Con respecto a las camionetas, lo que planteamos es en primera instancia conocer más, tener más información, cuál sería el uso, cuál es el costo para el municipio, cuánto va a ser el descuento que se le va a hacer en la coparticipación al municipio y también queremos evaluar, pedimos evaluar la posibilidad de que esos elementos fueran reemplazados por otras herramientas que pueden ser de mayor utilidad para el municipio. Pero es un tema que aún no se ha debatido a fondo. Sí consideramos que la inversión que haga el municipio tiene que ser en beneficio de la gente, lo que más beneficia a la población, sobre todo lo que más beneficie a la ejecución de los servicios públicos, que es donde más la gente demanda en el tema servicios públicos, nosotros vamos a apoyar en la medida en que los beneficios estén ahí. Mañana y sesión ordinaria, ¿hoy tienen reunión de bloque? Hoy tenemos reunión de comisión que la tendríamos que haber hecho anoche, pero por cuestiones particulares no se pudo realizar. Acordamos hacerla esta noche, seguramente en esa reunión de comisión este tema va a estar presente y se evaluarán otros proyectos que están en comisión. Esta semana tiene nuevamente reunión el PJ, se reúne en el Club de Abuelos. ¿Hay una lista de unidad? ¿Es la idea? El 12 de junio ya está la fecha para cerrar listas, estamos hablando a menos de dos meses. En realidad, nosotros como bloque PJ dimos desde un inicio de esta gestión un gesto de unidad cuando armamos un único bloque viniendo de tres espacios bien diferenciados dentro del peronismo, pero priorizamos la unidad y creo que en el trabajo concreto adentro del consejo se notó ejemplos puntuales, es esto que hablábamos antes, de poder acordar un aumento mucho menor al que solicitaba el DEM, eso es en realidad con la fuerza de un bloque mayoritario. Entonces, en base a ese gesto, nosotros como bloque estamos tratando hacia adentro del PJ de llevar la misma causa. No son situaciones fáciles o simples de resolver en política, creo que esto está trillado de decir que dos más dos no es cuatro, pero bueno, la idea como bloque es esa, es armonizar dentro de los distintos sectores y poder conformar una lista de unidad fuerte que nos permita mantener las dos bancas que el PJ pone en juego.